¿Qué es el programa de televisión? Yo no de la solución, porque no sé si uno puede ser tan omnipotente en pesar de que existe una solución, pero el tratamiento, las posibles líneas de solución. Porque todos hablamos del diagnóstico, hablamos del diagnóstico y entonces ¿qué hacemos? ¿Lo medicamos? ¿Qué cosas hacemos? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos en una forma multidisciplinaria con los psiquiatras, con los psicólogos de las escuelas, con los jueces de la zona y por supuesto en el servicio de psicología con la psicoterapia. ¿Qué tipo de psicoterapia? En grupo, con estos chicos que les cuesta atender o les cuesta hablar. Entonces escuchan a otros y luego hablan. A veces se pasan meses sin hablar hasta que hablan. Entonces los chicos en grupo, grupo terapéutico, más el grupo terapéutico de las madres, paralelamente trabajando. Vienen las madres acá y los chicos acá. Y si no, no se los atiende. Bueno, se los atiende igual. Pero digamos que la consigna es, si no viene usted, el chico no viene. Es el compromiso. Y es el compromiso. Y empezamos así focalizando sobre ciertos objetivos que son o el trastorno de aprendizaje o el trastorno de conducta para que se hable sobre eso más allá de lo que yo dije, lo transgeneracional y lo contextual que está pasando alrededor, para no entrar en otros detalles. Y empezamos con una reunión multifamiliar. Primero reunimos en grupo, por ejemplo, a 10 chicos con sus padres, todos juntos. Y todos a hablar del problema. Después los dividimos en grupos de padres y grupos de chicos, o adolescentes o niños. Y después de 10 sesiones los volvemos a juntar a ver qué pasó. Y medimos lo que pasó. Medimos, ¿no? Medimos de acuerdo a los test objetivos y demás. Y después de ahí, se cierra ese módulo y vuelve otro módulo. Donde se sigue otra vez midiendo. Porque esta gente tiene poco nivel de atención. Bueno, hablando, esto no debe ser el único método de tratamiento y el único posible. Existe, digamos, existe otro porque en este caso en particular la doctora nos presentaba una situación social también particular de un aspecto. Pero debe haber chicos con trastornos de aprendizaje que por ahí no están involucrados en un contexto social tan complejo, pero que no dejan de tener este trastorno de aprendizaje. Bueno, lo que ocurre, a ver, para enfocar primero... Lo más resumido y lo más resumido posible. Lo más resumido es... Para no quedar maleducada y no tirarle la copa por la cabeza y después que me digan a mí que tengo trastorno de... Lo más resumido... Lo más resumido primero es pensar que la biología no es la única causa. Las cosas que estamos hechos de tiempo, en tanto que somos seres humanos, no tendríamos ni las cuerdas vocales que tenemos si no hubiera pasado tiempo. No tendríamos el oído que tenemos. La biología humana está hecha de tiempo. Por lo tanto, que haya un correlato biológico de las cosas no quiere decir que sea la causa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, más allá de que para cada problema de aprendizaje, no siempre el problema está centrado en que el chico esté disperso, hay que pensar un diagnóstico que no es ADD. ADD, desde mi punto de vista y no solo yo, no es un diagnóstico. Es una forma de clasificar chicos. Eso es lo que lleva a que, para mi gusto, se pueda deshacer como categoría el ADD para pensar los síntomas que ese chico trae y trabajar sobre esos síntomas. Lo que creo que hay que tener muchísimo cuidado es con la respuesta medicalizadora en este sentido. El otro día me decía una señora, mi hijo estuvo medicado con metilfenidato, ritalinas, de los 6 hasta los 13, 14 años. Le sacamos la medicación a esa edad porque ya no la soportaba. Estaba igual que al principio. Curzón escolaría más o menos aceptable. Estaba terriblemente trastornado. Engordó, se descompensó. Quiero decir, una medicación no puede servir para una cosmética del comportamiento. Tiene que ayudar a intervenir sobre los síntomas y hacerlos abordables de otra manera. Mire cómo estoy. Ya terminé. Bueno, ha sido un placer. La verdad que me parece que se plantearon todos los puntos respecto a este tema. Siempre nos quedamos con más ganas de escuchar y de analizar. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a nuestros compañeros de programa. Con ellos nos reencontramos mañana. Estaremos aquí a las 10 y media en vivo, como siempre, aquí en la Televisión Pública. Chau.